Muy bien, estamos checando que por lo menos nos escuchemos bien, ¿verdad? Todos. Muy bien, pues buenas noches, o buenos días, o buenas las tengan y mejor las pasen. Los saludo con el mucho gusto y el gustazo de siempre de estar en contacto con ustedes. Soy el profesor Oliver, creador de este bonito canal. Y bueno, como bien saben, pues aquí nos encargamos de brindar asesorías, sobre todo en la parte matemáticas y física, para el examen de admisión. Ya sea la preparatoria, pero principalmente para la universidad, ¿de acuerdo? Cada una de las universidades de nuestro bonito país, México, pues tiene un proceso de admisión diferente. Y algunos aplican, pues, exámenes diferentes y entonces tratamos de resolver las guías, de brindarles material, de darles apoyo suficiente para que logren su meta, que es entrar a la uni o en su defecto entrar a la prepa, ¿no? Cuando están en edad de entrar a la prepa. En fin, el día de hoy, esta sesión, este video es para hablar un poquito acerca del Exani 2. Ajá, recordemos que el Exani 2, para todos aquellos que no sepan, el Exani 2 es un examen que está diseñado por el Centro Nacional de Evaluación, que es el famoso Ceneval, ¿de acuerdo? Y que tiene como objetivo, de alguna manera, medir los conocimientos de los alumnos que aspiran a entrar a una universidad. El Exani 2 es aplicado por muchas universidades públicas de nuestro país. La inmensa mayoría, por ejemplo, de las universidades autónomas de cada uno de los estados de la república, pues, aplican el Exani 2. Ajá, y digo 2 porque ese es el tipo de examen que se aplica a todos los aspirantes a una licenciatura, ajá, en cada una de estas universidades. Hay Exani 1, pero ese es el examen de admisión a preparatoria, y hay un Exani 3, que es el examen de admisión a grado, ajá, a maestría, ¿sale? Entonces, nada más para que sepan diferenciar, Exani 1, Exani 2 y Exani 3. Entonces, como les decía, el Exani 2 es aplicado por universidades autónomas públicas de este país, la inmensa mayoría como la de Nuevo León, como la de Yucatán, como la de Guadalajara, como la de Guerrero, la de Morelos, la del Estado de México, etcétera, etcétera. Ajá, y bueno, a raíz de la pandemia del año pasado, si bien los exámenes del Ceneval, el Exani 2, era aplicado de manera presencial a partir de la pandemia, se diseñó una nueva modalidad del examen que es el Exani desde casa, donde los jóvenes aspirantes hacían un examen en línea, desde la comodidad de su hogar, obviamente, rigiéndose o sometiéndose a diferentes requisitos, ¿verdad? De su computadora, obviamente, del espacio donde iban a hacer el examen, y bueno, hacían el examen en línea, ¿no? Este examen en línea, pues, tuvo sus pros y sus contras, ¿no? Porque obviamente, pues, se requiere una conexión a internet, y se quiere mucha estabilidad en cuanto a la máquina que tienen, porque si la computadora se alenta, pues, entonces, este, se corría el riesgo de que se perdiera el examen, o se perdiera tiempo al hacer el examen, y cosas así. En fin, entonces, el Exani 2, para este año 2021, se va a aplicar de manera presencial, o en línea, si es que las condiciones de salubridad, si es que las condiciones de la pandemia, no permiten hacer el examen presencial, ¿sale? Entonces, debemos de estar preparados para cualquier situación, ¿ok? Ahora bien, voy a proyectar un poquito la pantalla de mi computadora, porque, este, pues, los chavos me están preguntando que si ya hay una versión, o si ya hay una guía oficial para este 2021, este, en la red que pudieran utilizar y que pudieran descargar. Entonces, fíjense bien, la realidad de las cosas, es que el Ceneval, hasta donde yo tengo entendido, no ha, este, generado una guía oficial para este año, ¿verdad? Del Exani 2, y vamos a corroborarlo ahorita que proyecte mi pantalla. Ok, entonces, estoy proyectando mi pantalla y vamos a revisar. Aquí tengo, este, la página oficial del Ceneval, que es ceneval.edu.mx, por si la quieren consultar. Y entonces, en esta página del Ceneval, pues, se encuentran disponibles las guías, tanto del Exani 1, como del Exani 2 y del Exani 3, para aquellos que las quieran consultar, pues, bueno, aquí se encuentra la guía, ¿no? Le vamos a dar un poquito de espacio a mi computadora, que está más lenta que este gobierno, ¿verdad? Así que, bueno. Entonces, tenemos la página del Ceneval. Si ustedes quieren consultar, en algún momento, si la guía del Exani 2 ya se encuentra disponible, aquí tenemos, en la parte de Exámenes, en este menú llamado Exámenes, nosotros le damos clic y nos aparece un menú. En ese menú, nosotros vamos a elegir la opción Guía de Ingreso, o Exámenes de Ingreso. Aquí está. Exámenes Nacionales de Ingreso. Y le damos clic, ¿sale? Entonces, nos va a abrir una nueva página, donde en la parte de abajo, muchachos, lo que les mencionaba, vienen las guías para el Exani 1, que es el nivel medio superior, la preparatoria. También tenemos el Exani 2, que es para nivel superior. Y tenemos el Exani 3, que es para nivel de posgrado. Ajá, lo que viene siendo la maestría. A nosotros, como futuros universitarios, lo que nos interesa es la guía del Exani 2. Entonces, le damos clic aquí, donde dice Exani 2. Y entonces, se nos va a abrir una nueva página. Ajá. Se nos va a abrir una nueva página, donde lo que nos importa observar en este momento, lo que nos importa revisar en este momento, es la parte de la izquierda, la parte de la izquierda que dice Guías de Estudio. Ajá. La parte de la izquierda que dice Guías de Estudio. Entonces, le vamos a dar clic en Guías de Estudio, aunque para aquellos que no conocen lo que es el Exani, a quién va dirigido, las ventajas de aplicar este tipo de examen, el contenido de la prueba y demás. Entonces, pueden ir revisando cada una de estas secciones. Ajá. Simplemente para que tengan conocimiento pleno del examen al que se están enfrentando. Si le damos clic aquí a Guías de Estudio, muchachos, como pueden observar, hoy, primero de marzo, ajá, nos damos cuenta que tenemos la guía del año 2020. ¿Sale? Lo que confirma que todavía no tenemos la guía actualizada del Exani 2 para este año 2021. Todavía no tenemos la versión del 2021. Pero bueno, este, la ventaja de tener esta guía disponible, que es la del año pasado, es que podemos revisar, porque esta es una guía en versión PDF. Vamos a ver si la podemos abrir desde aquí. Creo que sí. Entonces, esta guía lo que nos muestra, o para lo que nos sirve, es para analizar el temario, ¿ok? El temario del examen. Entonces, si los chavos que van a hacer el examen, Exani 2 en alguna universidad, no saben qué temas tienen que estudiar, vénganse para acá, y entonces aquí van a revisar la lista de los temas, ¿sale? De el Exani 2. ¿Ok? Entonces, bien truchas, aquí dice, contenidos temáticos, Exani 2, admisión. Y viene por áreas, pensamiento matemático, y los temas que hay que estudiar, pensamiento analítico, y los temas a estudiar, estructura de la lengua, comprensión lectora, estos cuatro ejes, muchachos, pensamiento matemático, pensamiento analítico, comprensión lectora, y estructura de la lengua, esos cuatro ejes, vienen en todos los exámenes, para todas las carreras, y por lo tanto, forman parte de lo que se conoce como examen de admisión. ¿Ok? Recordemos que el Exani 2, se divide en dos grandes grupos, examen de admisión, y examen de diagnóstico. ¿Ok? Entonces, en el examen de admisión, que aplica para todas las carreras, nuevamente le repito, viene pensamiento matemático, pensamiento analítico, estructura de la lengua, y comprensión lectora. ¿Sale? Y hay otra parte del examen, que se llama examen diagnóstico. ¿Ok? Entonces, este, en el examen diagnóstico, vienen dos materias, que están relacionadas, y vean, aquí lo dice, examen y diagnóstico. Vienen dos materias, o dos módulos, ajá, que tienen que ver con, la carrera a la que desean aspirar, ¿Sale? Y un módulo de inglés. ¿De acuerdo? Y también viene el lenguaje escrito. Entonces, ustedes, cuando saquen su ficha de admisión, en la ficha de admisión que les den, o en los correos que les mande la universidad, cuando hagan el trámite de su ficha de admisión, deben de buscar ahí, cuáles son las dos materias, o los dos módulos del examen de diagnóstico, que ustedes tienen que estudiar, para su examen de admisión. Aquí, por ejemplo, en la guía del 2020, viene un ejemplo. Ajá, dice, este, ah, bueno, de hecho, vienen dos ejemplos, ¿no? dice, si vas a estudiar ciencias agropecuarias, entonces, el examen de diagnóstico, requiere que estudies biología, y matemáticas, que serían los dos módulos adicionales, a los del examen de admisión, ¿ok? Si, por ejemplo, tuvieras que estudiar ciencias de la educación, tendrías que estudiar estadística, y psicología, serían tus dos módulos adicionales, ¿ok? Obviamente, inglés y lenguaje escrito, que ese se repite como diagnóstico en todas las carreras, ¿sale? Entonces, en la parte de diagnóstico, una vez que tú ya sepas, cuáles son los dos módulos, o las dos materias que tienes que estudiar, entonces, vienes y consultas en la guía, el temario, que tienes que chutarte, que tienes que estudiar sabroso, en esos módulos que te tocan, ¿sale? Si te toca estudiar aritmética, y bases para la docencia, pues entonces, estos son los temas que hay que estudiar, biología, derecho, ajá, economía, administración, estadística, y así, así vienen todas las, los módulos, cada uno de los temarios del módulo, que hay que estudiar para, o sea, agarrar el toro por los cuernos, y decir, ¿saben qué? Voy a rifar, voy a rifar en el examen, voy a estudiar sabroso, y quiero ser universitario, ¿no? Ahora bien, este, el examen tiene una duración, aproximada, total de cuatro horas y media, ajá, cuatro horas, cuatro horas y media, la duración, habría que revisar y corroborar esa información con cada una de las universidades, este, a las que van a aspirar a hacer el examen, y por lo general, hacen el examen de admisión y de diagnóstico el mismo día, ajá, por lo general así es, suele no haber, este, interrupción de tiempo, es decir, no va a haber un receso entre el examen de admisión y el examen diagnóstico, entonces, el día que se preparan, el día que se presentan, mejor dicho, hacer el examen, pues, hay que estar totalmente preparados, chavos, porque se, no va a haber chance ni para comer, o sea, es una prueba, y, y hay que estar bien concentrado, por eso es importante, aquellos que aún no han hecho examen, y que están en proceso de ponerse a estudiar para su examen de admisión, que suele ser en mayo, en junio, en julio, ajá, en esos meses, ese, sí requiero que se pongan a estudiar, para que aprueben el examen, y entren a la universidad, a la carrera que ustedes quieran, ok, vale, no nos vamos a poner aquí a discutir que, cuál es, cuál carrera es mejor que otra, o sea, eso, eso vale gorro, aquí lo que importa es que persigan su sueño, que logren hacer lo que les gusta, y que bueno, se partan el lomo para, para ser alguien en la vida profesional, hablando, ok, yo como profesor, yo como el profe Oliver, lo que les puedo ofrecer, es este, mis listas de reproducción, ajá, aquí tengo mi canal, ahorita lo voy a buscar, ajá, entonces aquí en mi canal del profe Oliver, para mí una manera fácil, de compartir los contenidos, es utilizando listas de reproducción, ¿sale? Entonces, en esta lista de reproducción, ustedes pueden consultar material de estudio, ejercicios resueltos, de las guías del examen 2, también tengo para la UNAM, para el Politécnico, para la UAM, para la UAP, incluso el examen ex-batch, aquellos que han estudiado, o que han escuchado, del examen ex-batch, el examen ex-batch, es una alternativa, al examen 2, que se empezó a ser muy popular, justamente el año pasado, por la pandemia, el ex-batch, se empezó a ser popular, porque, este, en ese tiempo, el Ceneval, no tenía una, este, una versión en línea, del examen de admisión, todas sus versiones, eran, este, presenciales, entonces, como, como no tenía una versión en línea, las universidades, empezaron a buscar, otras alternativas, para poder aplicar, exámenes de admisión, y entonces, ex-batch, que es una institución, este, mexicana, entonces, fue la que diseñó, por primera vez, exámenes en línea, y entonces, por eso es que, las universidades, algunas, como por ejemplo, la del Estado de México, hizo convenio con ex-batch, para que entonces, ex-batch, aplicara los exámenes de admisión, y no el Ceneval, ajá, que era el que normalmente, los aplicaba, y así hubo otras universidades, como la de Puebla, también, que hizo convenio con ex-batch, y este, y aplicó exámenes de admisión en línea, entonces, para aquellos que tienen la duda, que si ex-batch, es lo mismo, que el ex-ANI 2, la respuesta es, no, porque si bien, comparten los mismos temarios, la forma de aplicar el examen, ex-batch, y el ex-ANI 2, son totalmente diferentes, incluso la forma de, este, enfocar, o, o la forma de, aterrizar los ejercicios, son totalmente diferentes, incluso yo, a manera de título personal, me atrevo a pensar que, que los ejercicios del ex-batch, tienen un grado de dificultad, un poquito más especial, que los del ex-ANI 2, ex-ANI 2, pero bueno, ahora sí que ustedes, no están en condiciones de, de exigir examen ex-batch, o ex-ANI 2, eso, este, lo pone la, la institución educativa, la que quieren ingresar, y se aguanta, ok, vale, muy bien, entonces, igual, si van a hacer examen ex-batch, aquí también tengo, lista de reproducción, de ese, de ese examen, ok, estoy aquí en mi canal, el profe Oliver, lo único que les pido, en este momento, es que se suscriban, si no se han suscrito, mis chavos, y aquí en las listas, de reproducción, que es lo que realmente, me importa, aquí tengo material, para el ex-ANI 2, ok, entonces, aquí tengo material, para el ex-ANI 2, y está titulado, ajá, entonces, tengo videos, de aprende en casa, matemáticas, para ingeniería, física, guía de la UNAM, ajá, este, y podría seguir avanzando aquí, bueno, listas de reproducción creadas, ok, entonces, este, memes, aprende en casa, gameplays, ok, podría seguir avanzando, y por aquí, aquí por ejemplo, tengo la guía del examen, ex-batch 2020, ajá, con muchos ejercicios, para que ustedes practiquen, aquí tengo, ex-ANI desde casa, dice, examen, prueba, y ejercicios reales, esta guía de, esta lista de reproducción, está buenísima, muchachos, porque tienen ejercicios, muy similares, y algunos, que vinieron en el examen, de admisión del año pasado, entonces, se pueden dar una idea, pueden ir calando, cómo son los ejercicios, del ex-ANI 2, y se vayan preparando, para cumplir satisfactoriamente, esta prueba universitaria, fíjense bien, esta lista de reproducción, tiene 72 videos, pero no es la única, con la que contamos, o sea, aquí tenemos, curso intensivo del ex-ANI 2, donde explico, algunos de los temas, de matemáticas, principalmente, la parte de pensamiento, matemático, y pensamiento analítico, para el ex-ANI 2, un examen de simulación, totalmente resuelto, una de las guías, del CENEVAL del ex-ANI 2, también, resuelta, ok, entonces, tenemos material del ex-ANI 2, del 2020, y aquí tenemos, la parte de matemáticas, la parte de pensamiento analítico, y por acá, andaba también, la de pensamiento matemático, y así, entonces, ustedes pueden ir revisando, en la lista de reproducción, de mi canal, ahora sí, que el material, que mejor les convenga, no, y que se pongan a estudiar, realicen muchos ejercicios, administren su tiempo, se pongan a estudiar sabroso, mínimo, mínimo, una hora diaria, lo ideal, es estudiar, de dos a tres horas, tomarse pequeños descansos, pero sí, ser muy, muy constante, ¿sale?, estudiar de manera constante, para que les vaya súper bien, porque el éxito, no crean que va a caer, del cielo, o sea, hay que trabajarlo, y yo confío, en que con mis videos, y con el material, que vayan encontrando, en la red, ustedes se vayan preparando, súper sabroso, y logren el objetivo, ok, confío plenamente, que así, así debe ser, así será, porque ustedes se lo merecen, ok, pero hay que trabajarlo, hay que, hay que pelearlo, ¿sale?, si tienen, este, días, este, o, o, digamos que si tienen la intención, de este, de seguir trabajando, en el Exani, pues bueno, hay que echarle los kilos, muchachos, ¿sale?, aquí hay material, revisen mis videos, y aquí en la página del Exani, también viene una guía en línea, en la parte de abajo, donde estábamos, que ustedes pueden descargar, este, para, este, practicar, es una guía en línea, entonces, cuando le dan clic, se abre una interfaz, se registran, con una cuenta, le dan clic en ingreso, se registran, les piden unos datos, y después inician sesión, con esos, con esos datos, y una vez que ustedes ingresan, podrán practicar, con ejercicios reales, de cada una de las áreas, del examen de admisión, y del examen diagnóstico, pero bueno, eso lo hablaremos, en otra sesión, ¿sale?, nos vemos pronto, gracias por verme, cuídense mucho, y pónganse las pilas, para que todo salga, súper bien, los veo, en la cima del éxito, y los veo siendo, universitarios, ¿sale?, saludos a todos, cuídense mucho, adiós. división, saludos a todos, saludos a todos, gracias, Gracias.